Uy, qué bonita es, ¿no? A ver, ¡OLO! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Bueno chicos, estamos en Pixel Gun Vamos a jugar con una nueva arma Esta arma no la he visto nunca No me acordaba ni de ella De hecho, no sé ni de dónde es Yo he visto las imágenes, he hecho así, he dado la vuelta He dicho, esto no lo he visto yo jamás Es un exoesqueleto, no es, ¿no? Lo que pasa es que lo tiene el personaje enganchado a la espalda, fijaos Hostia, qué guapo está, ¿no? Es que en gráficos y en detallitos Este juego está muy bien Ahora solo falta que el arma sea buena, chicos Así que vámonos a un mapa Donde podamos probarla Es un arma pesada Vale, si es un arma pesada, igual Uf, qué pereza, o sea, no sé dónde O sea, me da igual, es que es mucha pereza pensar Dónde voy a entrar, porque en cualquier sitio puede haber Algo malo, puede ser mala, ¿me entendéis? Por cierto, chicos Es un arma pesada, luego Uf, qué guapada, macho Joder, qué guapa Ocupa media pantalla, chaval Y siga tan tranquila Bueno, el caso Uf, qué bonita es, ¿no? A ver ¡Olo! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? O sea, ¿qué estás hablando? O sea, ¿de este juego es tonto? Porque han sacado un arma que dispara misiles que son guiados ¿Lo he guiado yo o se ha guiado solo? Es que me descojono Pero bueno, va Ya tenemos un arma guapísima de aspecto Y solo falta que sea fácil de utilizar O sea, me quedo flipando Ah, vale, vale No, no, no Tiene un poco de rastreo Pero joder, macho Dios Madre mía O sea No sé yo si es que es buena O sea, no sé si es buena todavía Ey, en la piscina podría estar guapa Por cierto Ahora que lo estoy pensando Ay, Enrique, no, no Quedaste, tío, hombre Bueno Ahora que lo estoy pensando, chicos Estaría guay probarlo en los bloques, ¿no? Disparar los bloques Después haré un vídeo jugando en disparar los bloques con esta arma, chicos ¿Por qué? Porque interesante Podría estar guay A mí me mola Vale Perfecto Lanza misiles épicos Joder, macho ¿Hace mucho daño o hace poco daño? Porque varias veces le he tirado misiles a alguien Y no le he dado mucho, tío Es que es muy extraña, ¿eh? Los misiles son muy rápidos Y creo que los dirijo yo Es que no me he enterado todavía de cómo funciona el arma, tío ¡Atentos! Uy, casi lo mato sin apuntar Es que me he quedado sin munición, chicos No puedo hacer otra cosa Estoy intentando aquí hacerlo en scops Mira, qué esquina bonita tiene ese chaval, ¿no? Se la ha currado, ¿eh? Esta esquina, ¿eh? Bueno, va Chicos Lo que decía De momento el arma es muy rara Te has matado tú solo, lo siento De momento el arma es muy rara Pero es muy tocha, tío Dispara como misiles aéreos Antiaéreos Que pega unas leches esto Oye, tío ¿Por qué se carga tan rápido el jetpack? Joder, mancho Está todo en esta cuenta al máximo, ¿eh, chicos? Joder, cómo se nota que aquí... No es como la mía La mía tarda 50 años en cargar una cosa Vale, a ver Cosas que puedo hacer ¿Dónde está la... Es que no sé ni dónde está la gente, tío Yo estoy disparando misiles como si no... ¡Oh, no, no, no! Se han pasado, tío Se han pasado, macho O sea, esto está muy brutal, ¿eh? Es que literal... ¡Mire, mire, mire cómo suelta los... ¡Hostia! ¿Habéis visto cómo suelta los misiles tan chulos, tío? Mira Me gusta un montón ¿Tarda un poquito en cargar? Pues sí Tarda en cargar No sé si tengo puestos los módulos de cargar rápido en esta arma Yo creo que no Pero igualmente, si los tengo puestos El arma que tarda muchísimo ¿Por qué? Porque en esta cuenta, chicos Tengo los módulos al 10 Todo al máximo Y ya sabéis que cuando tienes todo al máximo Las armas cargando tardan un segundo Hacen así Ya está O sea, es con muchísima velocidad Entonces Si esta velocidad que acaba de hacer Es con los módulos al máximo Esta arma tarda en cargar más que cualquier otra arma O sea, es imposible No me lo creo ¿Qué tío? ¿Estáis viendo lo guapo que está esto? ¿Qué tío? ¿Dónde está aquí? Joder, qué guapada, macho Está muy bien el arma, chicos Y tengo muchas ganas de terminar este vídeo Para irme automáticamente a jugar A disparar los bloques Porque hace tiempo Hace días que no jugamos en disparar los bloques ¿He quedado en la última posición? Por supuestísimo que sí Como un buen Enrique Mubi que soy O sea, eso no hace falta ni que hablemos Ni digamos No, Enrique, mira He quedado en la segunda posición Tranquilo Tranquilo, que ya lo sé Bueno, a ver Podemos probarla en Palacio Por ejemplo Muy navideño Y me gusta a mí A ver, si era pizzer También estaría guay, chicos Pero dejadme un momento Que estoy pensando dónde Dónde la voy a traer A ver ¿Pero qué? Ay, Dios mío El móvil este de mierda Joder, de mi madre Joder, siempre digo lo mismo En todos los vídeos Pero es que es la verdad O sea, iba a disparar en el aire Saltando Y cuando estaba saltando en el aire Me he dado cuenta de que no De que aquí no hay para saltar Sin tener que poner el dedo Ay, madre mía Atentos O sea, no hay gatillo No hay gatillo Hay que disparar Y luego tienes que soltar el dedo Y darle al de apuntar Mientras disparas al mismo tiempo Menos mal que estos juegos Tienen dirección de disparos ¿Sabes qué significa eso? Bueno, me la acabo de inventar, ¿vale? Pero yo os lo digo lo que significa, ¿vale? Significa en mi mente Que tú puedes Darle el botón de disparar Atentos Mientras giras Menos mal que tiene eso Menos mal que pulsando el botón De apuntar También gira O sea, que es táctil El botón de apuntar También es Vamos, que puede girar la pantalla Menos mal Porque si tú pulsaras el botón Y al ser un botón No pudieras girar ¡Qué risa! ¡Qué risa tendría que hacer así! Tiene que apuntar bien O sea, tendría que hacer así Y luego disparar Y solo poder Solo poder Oye, tío, este chico es tonto ¿Qué le pasa? Solo poder Hacerlo hacia una parte O sea, eso sería horrible, ¿eh? Vale, lanzamos aquí unas Cuantas arrecas estas La matamos ¡Perfecto! Y chicos Esta arma está muy bien Pero este mapa es un El tonto de espadas Lo vamos a llamar El tonto de espadas Yo tengo botes para todo el mundo, chicos O sea, a mí me da igual Todo Van a ver A ver Este no tiene ningún mote Este chaval es normal y corriente Oye, pues chicos El arma me gusta un montón Pero la pregunta es Tonto de espadas La pregunta es Lo tenemos Es decir Es mejor que muchas armas Que yo he probado Por ejemplo Tenemos muchas armas De ese estilo, ¿eh? Que disparan misiles tochos Últimamente Mira, tenemos Esa que dispara Mini drones Chiquiritos Que es como Misiles Es que no sé cómo explicaros El arma que es Es esta de aquí, chicos Para que se pongan sin idea Sería Ah, bueno, claro Aquí no lo voy a encontrar Aquí es como en plan Aquí está Es como esta, por ejemplo También tenemos otras Que se parecen bastante Entonces En vuestra opinión ¿Cuál es mejor, chicos? ¿Esta o la otra? Yo creo que la otra Porque esta es una locura total Es muy extraña, tío No estoy seguro Igual es esta, ¿eh? Es que claro Cada una tiene sus cosas Chulísimas, chicos O por ejemplo Ese chaval que se ha tragado unas Se ha tragado unos misiles Y unas cuantas Bueno Unas cuantas Abejas Asesinas Oye, chicos Ahora en serio Este tío Toto en la espada, tío O sea, hay que ser un poco De cabeza Van a ver Nada, nada El arma está bien Pero yo no sé utilizarla Era bastante obvio, ¿no? Que iba a ocurrir eso Ah, y mira Os voy a contar Cómo hago yo Mis miniaturas De disparar los bloques Mira Atentos Yo cuando voy a la miniatura ¿Vale? Recorto el arma ¿Vale? La recorto Porque sí Básicamente la recorto Porque quiero meterlo En otro Quiero La recorto Porque quiero meterla En otro fondo Por ejemplo Para hacer una miniatura Graciosa Y me guste Y lo que hago es esto Me voy aquí Me voy Al arma que quiero recortar Le doy aquí ¿Vale? Me voy al librito Le doy aquí Le doy aquí Y me meto automáticamente En el campo de tiro Ya viene la gente ¿Y eso qué tiene que ver? Pues muy sencillo Bueno En este caso Las nubes Hay nubes ¿Vale? Pero yo pongo Yo pongo en el lobby Algo que sea En plan Sin nubes Todo de día ¿Vale? Todo de día Y lo que hago es esto Miro para arriba Le hago una captura de pantalla Y luego ya recorto el fondo Porque el ser de un fondo De color azul Se puede recortar perfecto Porque el resto es de color El arma es de color verde Entonces puedo recortar Todo al milímetro Y meterlo en otro fondo Y así es lo que hago yo Siempre Siempre que hago una Que subo un arma como esta Siempre me voy aquí Al modo este Qué guapa está esta arma Está muy guapa Chicos Cuando he disparado La primera aquí Por un segundo Me he puesto contento Porque he dicho Vale Han vuelto las armas Con rastreo O sea El misil guiado verdadero El de las pistolas duales De navidad Pero no No, no, no Es imposible Mira Lo manejas tú Tú giras hacia donde quieres O sea No es que hayan vuelto Es que me he cagado vivo Por un segundo Pensaba que había sido eso Pero no Oye Pues muy chula el arma Chicos Me gusta Mira Como mola Mola muchísimo La verdad Está muy guay De aspecto también Tiene un mandito En la mano Como si fuera de consola El cable se mueve Cuando caminas Tiene enganchado A la espalda El muñeco Esta arma Y está ahí Como en el hombro Dispara muchísimos misiles Que puedes tukear Poquito a poquito Con tu cámara Está muy guapa De verdad Está muy guay Me gusta mucho Más que la otra De aspecto Pero no sé si es mejor Que la otra Podemos hacer un versus Si queréis Pronto Yo lo que voy a hacer Ahora después Extraerla En disparar los bloques Eso sí que es cierto Así que nada chicos Yo voy a hacer Una captura de pantalla Aquí Para hacer captura Disparar los bloques Ahora dentro de un ratito Ahí estamos Y nos vemos En el próximo vídeo Chao chao